Y en exposición matutina de Palacio Nacional se aseguró que el sistema de salud estaba preparado y listo para enfrentar la pandemia e incluso que México sería ejemplo mundial en su manejo y de pasada se hizo propaganda señalando que, hablo comillas, pandemias, temblores y gobiernos corruptos no hacen mella en los mexicanos, cierro comillas. Los hechos demuestran que el manejo informativo constituye un elemento central de la estrategia gubernamental, pero no para difundir información a los mexicanos respecto de la naturaleza de la pandemia, su desarrollo y particularmente de las medidas de prevención a adoptar en el mediano y largo plazo del desarrollo del virus en el territorio nacional, sino para controlar el flujo de la información en la lógica de minimizar la letalidad del virus y sus consecuencias en la vida social y económica del país. Las campañas de comunicación social de la Secretaría de Gobernación, que subestimaron la letalidad del virus, son un lamentable ejemplo de la falta de ética política que ha caracterizado al manejo de esta crisis. La lógica de un vocero que apartara lo suficiente la figura presidencial de un tema tan delicado y que la experiencia mundial ya anunciaba como letal, no sólo procuró el cuidado de los márgenes de popularidad del presidente, usted comprenderá que nunca es benéfico el enfrentar defunciones y fracasos de gestión pública. Esta estrategia también reforzó el control de la información para la administración de la misma acorde a las prioridades políticas y económicas gubernamentales. En el comodestino... En el comodestino... www.pid.org la misma clom opening y arbre